Hola, soy Fernando Orri, director de cursos de PADI y propietario de Acuatursa del Mérigo. Bienvenido a esta página web. Si estás mirando este vídeo es porque ya has pensado que la carrera profesional del buceo recreativo puede ser una alternativa para ti. Nosotros formamos ya más de 500 profesionales en diferentes partes de Sudamérica, en el Caribe y también aquí en Europa. Estamos muy contentos con nuestra actividad, estamos muy felices con haber elegido esto. Esto es una actividad en la que si no tienes una pasión y en la que no transmites realmente tu vocación, es muy difícil que la gente esté convencida de que es algo importante, algo interesante. Nosotros aquí no solamente te enseñaremos las técnicas, no solamente haremos los cursos tal cual están programados por los estándares de PADI, sino que realmente te contaremos cómo son nuestras experiencias, te daremos herramientas para que puedas utilizarlas en cualquier parte del mundo donde quieras trabajar. Porque se te está abriendo la posibilidad de trabajar donde quieras. Puedes trabajar aquí, puedes trabajar en Europa, en África, en Asia. La actividad del buceo es una pasión. Nosotros la llevamos desde muy jóvenes y tenemos estas ganas de contagiarte. Por eso te invitamos a que mires los siguientes vídeos en las diferentes partes que tiene esta página web. En el menú podrás ver el Time Master, Asistente de Instructor, Instructor, Elie, e inclusive, si tú eres instructor de otra organización, un programa crossover que te va a permitir aprovechar toda tu experiencia y conocimiento para volcarte dentro del sistema PADI. No te olvides que PADI es la organización más grande y más prestigiosa del buceo recreativo. Hoy los más de 6.000 resorts y centros de buceo están buscando instructores que puedan realmente desenvolver esta actividad profesional. Y nosotros queremos que seas uno de ellos y que tus posibilidades laborales se incrementen, pero básicamente que sientas la pasión que nosotros sentimos por el buceo.